La verdad que nosotros estamos promoviendo este tipo de encuentros para debatir, para discutir, pero no solamente discutir de este Fondo Sojero o del tema del dinero, sino para también poner en discusión el tema de los modelos de gestión. En este caso, el Fondo Sojero fue emblemático de una decisión del Gobierno Nacional que nosotros no compartimos desde la gestión de la provincia de Santa Fe y también como militantes políticos de la Unión Cívica Radical de nuestro sector. Nosotros no adherimos a esta forma de tomar las decisiones, a esta forma de gobernar. Nosotros creemos que cuando hay un camino de dificultades, un camino complejo para transitar, hay que hacerlo con muchísima prudencia, con mucho diálogo. Eso no quiere decir que nos posicionemos políticamente en un lugar donde 100% sea confrontación. Nosotros hay cosas que estamos de acuerdo y hay cosas que no. Y no tenemos una venda en los ojos ni tenemos una mordaza en la boca para poder decir las cosas que pensamos que nos parecen que no están bien, porque es muy fácil decirle al Gobierno que está todo bien, porque eso no le sirve al Gobierno. Al Gobierno le sirve que lo corrijan, que lo critiquen, que pueda tomar decisiones que pueda revertir si están, digamos, perjudicando a la gente. En realidad el Fondo Federal Solidario era un fondo que venía a la provincia de Santa Fe, que a partir de todas estas dificultades que generó, que a nosotros nos hacía acordar el conflicto del campo realmente, porque fue un impacto negativo federal en todo el país, una decisión de una persona en un escritorio en Buenos Aires, significaba para la provincia de Santa Fe 2.300 millones de pesos por año aproximadamente. Faltaban enviar en este último cuatrimestre 1.100 millones. Para los municipios y comunas era algo parecido a 630 millones de pesos por año. Ahora con este nuevo dinero que se está enviando a la provincia, se van a mandar 370 millones, aparentemente en 4 cuotas, que tienen que ser coparticipados municipios y comunas en un 50%, ya no en un 30% como era antes. Así que los municipios y comunas algo van a recuperar de aquí a fin de año para poder sustentar esta obra pública que venían haciendo con el Fondo Federal Solidario. Hay muchas reuniones en donde tanto el Ministro de Economía como el Gobernador se juntan con los funcionarios del Ministerio de Economía Nacional y con el Ministro del Interior y el propio presidente. Lo que no hay hasta ahora es decisiones de empezar a saldar esa deuda, digamos. Así que esto es trascendental para la provincia. Ustedes imagínense la cantidad de inversiones que se podrían hacer en la provincia de Santa Fe con ese dinero. La verdad que es una afrenta muy grande a todos los santafesinos que Nación no empiece a cancelar esa deuda porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya tiene varios años y hasta ahora no ha habido ningún resultado, por lo menos parcial, que signifique un gesto del Gobierno Nacional para con la provincia de Santa Fe.